las de 8 columnas por victoria mira lejos viernes 20 de octubre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba nuestra voz radio la presidenta municipal de juchitán oaxaca gloria sánchez lópez se reparte recursos asignados entre nueve de sus regidores al la suma fue de un millón 290 mil pesos para enfrentar la devastación en aquel municipio la alcaldesa juchiteca afirmó en redes sociales que según el desempeño del trabajo recibieron desde 20 mil a 30 mil en las mismas redes sociales a esta señora se le acusa de robar las despensas por medio de óscar cruz lópez su secretario municipal en entrevista para radio fórmula la señora sánchez afirma que la ayuda es de amigos del secretario peor lo que no explica es el por qué la policía interceptaba la ayuda por orden de ella misma en una investigación directa de esta casa editorial podemos afirmar que la delincuencia organizada ha penetrado en juchitán este es un hecho aún más lamentable bajo el estado de emergencia que tiene dicho municipio la jornada resistencia y unión de damnificados a un mes del 19 s no al endeudamiento no al negocio de las inmobiliarias consignas en marcha al zócalo exigen transparencia en la aplicación de los recursos de donaciones en jojutla salen de sus improvisados campamentos y realizan cordón humano vigilamos que nadie lucre con los apoyos en el ismo peña advierte que no habrá nuevo censo de perjudicados por las réplicas sísmicas la unión de comunidades indígenas de la zona norte del ismo bloquea carreteras y denuncia irregularidades en la ayuda modis eliminar el tlicán causaría más daño a méxico el universal van por cuatro empresas de edificios colapsados procuraduría de la ciudad de méxico consignará expediente ante juez delegaciones no entregan los planos y eso dificulta indagatoria depurarán padrón de beneficiarios ciudadanos exigen al frente que incluya sus propuestas excelsior regresan al clásico los doyers de los ángeles derrotaron ayer 11 a 1 a los cachorros de chicago con lo que avanzaron a la serie mundial su primera desde 1988 buscan 48 ser independientes a la presidencia plazo hasta el 12 de febrero zonas económicas arma estratégica contra trump milenio datos completos sólo en 3 de 150 edificios dañados el instituto de ingeniería de la unam alertó desde el 2009 sobre violaciones busca yae rubiel a monreal para el 2018 relevo en ciudad de méxico méxico el más afectado si termina el tratado de libre comercio casa de los carros llenos de despensa guardarlos y la gente con necesidad y no no les da no les da no vamos a agarrar la camioneta vamos a agarrar la camioneta vamos a subir a youtube vamos a subir a youtube si como se llama si como se llama has olvidado de nosotros me olvidan de la gente ya varios camionetas han entrando Llegan, viajan en las noches, en la madrugada, llenas, copeteadas de cosas. Y la gente con necesidad, con hambre. En hambre la gente y no lo dan. ¿Qué pasa? Ahora están esperando las campañas, campañas para darlo, para comprar los votos de la gente. Pues no hay que dejar que lo metan, hay que hablarle a la gente. A ver, a ver, a la gente. La gente lo manda. Y a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero guardarlos. No, 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 no se vale. Dice que.